Mi profesión ha sido la misma que la suya, hasta hace unos años que me he jubilado, he vivido de televisión española y he proyectado muchos. Y le tengo que decir que me ha gustado muchísimo su tratamiento del color. Al principio me ha parecido que era un poco dramático y triste, porque parecía que no tenía luz en el lugar. Pero después me he dado cuenta, y por eso lo interrumpo y lo digo, que es un elemento intencionado y me ha parecido hermosísimo. Muchas gracias, de verdad. A propósito del color, desde luego ahora con las nuevas tecnologías, el tratamiento digital de las imágenes permite resaltar algunos colores. Y en lo personal a mí me interesaba, en términos del color, tratar de hacer una especie de discurso sobre, digamos, sobre el mercado como un sitio donde, entre otras cosas, se encuentran la muerte y la vida. Y hay una tentativa de resaltar eso con las imágenes de la carne, remarcando el color rojo en algunas escenas y el color verde de la vegetación en otras. Está deliberadamente tratado así, pues, con la idea de sacar el máximo provecho que uno pueda y sepa, para tratar de comunicar una idea y una visión que despierta un lugar como estos, ¿verdad?